Namasté, grandes almas. Vamos a comenzar una clase de Ananda Yoga. Bien, como ya sabéis de otros vídeos, mi nombre es Lakshmi y bueno, transmito desde Cádiz, un pueblo de la provincia de Cádiz, un pueblo que se llama San Pablo. Nos vamos a sentar en Padmasana, en la postura fácil de meditación, la pierna izquierda y la derecha adelante con la columna estirada. Bienvenido a todas las personas en directo que están ahora conectando. Un placer, un gozo divino estar aquí con vosotros y compartir esta clase. Con mucho gusto y con mucho amor para todos vosotros. Hoy la clase va dirigida a cómo puedo estar en calma y no perder la fe. Parece que pueden ir una de la mano, puesto que cuando nos falta calma interior, a veces podemos incluso hasta cuestionarnos muchas cosas, sobre todo de la fe. La fe es tan importante, lo que como cada uno considere su fe, pero tener fe en la vida, en nuestras actitudes, tener fe en el Creador, en todo este universo. Es tan hermoso, tan bonito, puesto que a veces cuando se duda de esa fe, por la falta de calma y nos metemos en el bullicio del diario vivir, y de los pensamientos negativos, de las actitudes negativas, y cuando hay muchos problemas en el mundo, pues pasa que a veces hasta nos cuestionamos la fe. Pues con esta clase, que serán asanas normales, clásicas, que nosotros normalmente practicamos, pero claro, al despertar una energía dentro de nosotros, va a hacer que lleguemos esa calma. Y después de la clase y durante los días de tu vida, cuando escuches cualquier noticia negativa, que te haga cuestionar la fe en Dios, en el universo, en esta parte creadora tan grande, siente lo que hay dentro de ti, la grandeza que hay dentro de ti, para que nada, ni nadie, robe tu calma, ni te haga cuestionar la fe, como cada uno considere. Bien, nos vamos a sentar en... van a hacer una clase de 20 minutos, como siempre. Vamos a sentarnos en la postura de meditación, para centrarnos con la respiración suave y profunda. Inspira, expándela, tome suavemente, vas conectando con la respiración. Siente la columna, vamos a tensar todo el cuerpo. Tensa, inspira, tensa, exhala y suelta. Otra vez, inspira y exhala. Siente que estás soltando todas las tensiones, todo el cansancio, todo el bullicio de la mente. Otra vez, inspiramos. Tensa, vibra en energía. Y con tus manos hacia arriba, vamos a respirar profundamente para que podamos sentir esa calma dentro de nosotros. Poco a poco, a medida que va avanzando la clase, iremos conectando más y más con la calma. Inspira, expande el abdomen. Es una respiración sencilla que todos conocéis. Y al expirar, contrae. Inspiro, expando el abdomen. Y expiro, contraigo. Concéntrate por un momento en la respiración. Suavemente. Inspira, expande el abdomen. Y expiro, contraigo. Es la respiración abdominal básica en yoga que se utiliza en todas las posturas. Inspira, inspira, expande. Y expira. Inspiro, expando. Y expiro, contraigo. Sintonízate ahora con tu propia respiración. Suave y profunda. Relajada. Vas soltando todas las tensiones del cuerpo. La espalda, los hombros. Suelta todas tus tensiones. Y en estos minutos te irás adentrando en un maravilloso mundo de calma. De serenidad. De serenidad. De energía divina. Está dentro de ti. Y en esa calma. A medida que tu respiración se va sintonizando, poco a poco, llegarás a esa calma interna. Suavemente dirige la mirada hacia adentro y hacia el ojo espiritual. Y ahora, muy suavemente, abro los brazos, inspirando. Junto a las palmas de las manos, estiro desde la base de la columna, estira todo el cuerpo. Inspira, puedes meter el abdomen hacia adentro. Mira ligeramente hacia arriba. Exhala. Inspira, estira todo el cuerpo hacia arriba. Estírate, vértebra a vértebra. Alarga tu columna. Afirmo dentro de mí. Mis pensamientos y energía se elevan hasta tocar el cielo. Siempre pensamientos elevados en tu vida. Vean, namasté. Desde aquí, gira la cabeza derecha e izquierda con suavidad. Vamos a distensionar toda la parte de las cervicales, de los hombros. Un breve precalentamiento. Un breve precalentamiento. Vamos al punto de partida hacia adelante, con suavidad hacia atrás, delante y hacia atrás. Ahora hacia adelante, hacemos como un péndulo, hacia un lado y hacia otro. Vamos al punto de partida, estiramos los brazos hacia adelante. Y lentamente ve hacia el lado derecho. Siente la base de la columna, la torsión de la columna y muy despacito de nuevo al centro, estiro y hacia el otro lado. Vamos al punto de partida, inspirando arriba de nuevo, estiro y abrimos. Quitamos el cojín. Y vamos a hacer una tensión y distensionar todo el cuerpo en cuadrupedia. Ahora, nos vamos a colocar en cuadrupedia para hacer la postura, lo que es el gato, no como postura. Inspiramos arriba, arquea la espalda, barbilla hacia el pecho. Exhala, inspiro. 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 Siente como va desbloqueando la espalda. Expirando. Inspirando. Inspira arriba. Expiro. Arqueo la espalda. Y ahora, desde aquí, vamos a hacer a Tomuka Svanasana. Colocando las manos debajo de los hombros y separando las piernas a lo ancho de tu cadera. Inspiramos arriba, estira. Va llevando todo el cuerpo, estirándolo. Estira todo el cuerpo, elevándote desde el sacro. Respira de manera abdominal. Estira todo el cuerpo. Si puedes, baja los talones y te lo permite la postura. Respira. Respira. Siente todo el cuerpo estirado. Y siente como la calma va irradiando cada parte de ti. Esa calma que tanto necesitamos. La calma se irradia en cada parte de mí. En cada fibra de mi ser. Y ahora, muy despacito, vamos a salir desde aquí, inspirando. Arriba estiro. Y abrimos. Colocamos en Talasana. Relaja los brazos y suelta todo el cuerpo. Llevando la energía hacia adentro y hacia arriba. Y siente ahora tu cuerpo, tu mente, fundiéndose en la calma. Ahora, muy despacito, vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás y la izquierda adelante. Inspiramos, abro, estiro. Colocando las palmas de las manos abiertas a lo ancho de los hombros. Y la flexión de delante, una línea recta desde el tobillo, del tobillo hacia las rodillas. Mantenemos la firmeza del cuerpo y las piernas y la concentración. Siente la respiración suave, profunda. Puede ser abdominal o puede ser la respiración abdomen, pecho y clavicular. En casi todas las posturas se hace la respiración abdominal. Inspira y expande. Sintonizo ahora mi voluntad con la voluntad y la fuerza de todo poder. Para no perder esa fe dentro de nosotros, sintoniza con esa voluntad que hay en ti. Para no dejarse llevar ni arrastrar por nada negativo. Inspira, arriba, estira. Abro, estiro la pierna de delante y la de atrás viene hacia adelante. Suelto todo el cuerpo, relajo. Y ahora muy despacito llevamos la pierna izquierda hacia atrás y le flexiono la derecha hacia adelante. Inspiramos. Siente la planta de los pies, estira todo el cuerpo desde la base de la columna, estira y relaja una vez que ya sientas cómoda la postura. Respira, siente la postura, siente la postura, siente el cuerpo. Sintoniza con esa voluntad divina que hay en ti para que tu fe y la expansión de la fe se expanda en tu vida y en todas las personas que estén a tu lado. Sintonizo mi voluntad con la fuerza de todo poder. Inspira, estira, mantén la respiración. Mantén la respiración significa respirar en la postura. Abro la pierna de adelante, se relaja y la de atrás viene hacia adelante. Soltamos todo el cuerpo, vamos a pata casta sana. Ahora relajamos suavemente en talasana, en la posición donde estamos. Relaja hombro, relaja brazos y siente. Ahora, separa las piernas a lo ancho de tu cadera. Las caderas son los huesos que tenemos aquí, no son esto, es esto. Esta alineación con los pies hacia adelante y inspiramos adelante y arriba. Estirando, vamos bajando lentamente, abdomen, pecho y cabeza. Las manos, situarlas donde estén cómodas para vosotros. Pueden ser en el suelo o agarrando los índices de los pies, detrás de las rodillas y lentamente bajar, exhalando. También podéis llevar las manos detrás de la zona lumbar y bajar lentamente. Y dejando, soltando ahora la última parte, suelta todas las tensiones y abandónate en la postura. Respira, siente como todo tu cuerpo respira. Nada en este mundo puede retenerme. Tu fuerza interior, nada puede retenerte. Inspira lentamente, hacia adelante, arriba, estira y abrimos. Y relajamos. Suelta todo el cuerpo. Inspira profundamente. Y relajamos. Para sentir la expansión, la libertad en mi corazón, también la libertad en mi vida, vamos a hacer Muptasana. Lleva la pierna derecha hacia atrás y flexiona la izquierda. Inspiramos, arriba, estiro. Y siguiendo la línea de la columna, lentamente voy hacia atrás. Muptasana. Abre tu corazón sintiendo la postura, la expansión desde tu corazón, donde posiblemente habita la fe, el amor, la bondad. Ábrete a todas las cualidades divinas que hay en ti. Afirma dentro de ti, soy libre, soy libre. Estira pierna, inspira y abrimos. La pierna de atrás viene hacia adelante. Y ahora voy hacia atrás con la contraria. Flexiona la pierna derecha, inspiro, arriba, estiro. Y lentamente inspirando, vamos hacia atrás, poco a poco. Respira, 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 siente la expansión, la fuerza de la postura. Soy libre, soy libre. Muy despacio, inspiro y abrimo. La pierna de atrás viene hacia adelante. Es la izquierda, bajo lentamente a Vajrasana. Nos sentamos en los talones. Cierra los ojos. Y ahora siente. ¿Qué experimentas en ti? ¿Qué sensación te aporta ya el movimiento que hemos realizado? Ha hecho un efecto en ti. Seguramente. Y ahora contempla en este silencio. Contempla con tus ojos esa calma interior. Relaja los hombros. Relaja los brazos. Ahora vamos a ir muy despacito. Dejando llevar los brazos a lo largo del cuerpo. Inspiro y vamos a relajar la espalda. Llevando a Balazana. Frente al suelo. Respira en tu postura. Relájala. Suelta la espalda. Respira. Respira. Despacio. Adormen. Pecho. Y cabeza. De nuevo vamos a Vajrasana. Y relajamos. La mano izquierda debajo. La derecha encima. Toma conciencia. Respira. Y siente. Respira. Ahora vamos a llevar el brazo izquierdo detrás y el derecho arriba desde Balazana. Y mira hacia arriba ligeramente. Mirando hacia la luz, el rostro mira hacia la luz. Muy despacio, lleva el brazo izquierdo y el derecho arriba. Mira hacia arriba y relajamos de nuevo. Nos vamos a sentar en la postura de meditación, unos segundos, para terminar. Cierra los ojos y relaja. Observa el efecto que ha dado en ti. Solo en veinte minutos como he podido desbloquear mi cuerpo. Contempla al mundo ahora con tus ojos cerrados, con los ojos de la calma y de la fe. Porque sé que así como lo observo a los demás, en eso me convierto. Relaja, cálmate interiormente y afirma dentro de ti una afirmación de Swami Kriyananda. Infúndeme desde lo más profundo de mi ser, con tu felicidad. Hazme consciente de ti, mi divino amado. En todas las cosas te contemplo. En todos los rostros te contemplo. Observa al mundo y a las personas con los ojos de la calma. Oncianti para todos y pedimos con un rayo de luz y las bendiciones del Padre Celestial a todas las personas. Las rodeamos con un rayo de luz de color azul intenso. Señor, somos tus hijos, bendice no, que la paz y la armonía, la calma y la fe estén siempre presentes en nuestra vida. Que así sea y así será. Om, 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 Om para todos. Om Shandhi. Paz profunda para todos. Hasta el próximo día. Un abrazo para todo el mundo. Seguir orando y pidiendo por el mundo. Un placer estar con vosotros. Gracias por estar ahí y vernos. Om Shandhi.